Yo creo que se le tiene que agradecer, le tenemos que agradecer a los que somos amantes del fútbol, que haya sido el hombre que trajo a Leo Messi a España. ¿Cómo está, Joan Gaspar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo de ídolo lo suprimes y, sencillamente, encantado de hablaros de mis vivencias del Barça. A Leo Messi quien lo trajo fue el Barça. Esto a veces se confunde, ¿no? Y dicen que los presidentes traemos o fichamos a los jugadores, y menos en el caso de Leo Messi, que tenía 15 años cuando vino al Barça, y nadie esperaba que fuera lo que ha sido y lo que es, ¿no? El mejor jugador para nosotros del mundo, ¿no? Entonces era un chaval de 15 años que prometía mucho, pero que nadie tenía la idea de que estábamos ante lo que hoy día es Leo Messi, ¿no? Gracias, tíos. Por lo tanto, el Barça fue el que tomó la decisión de ficharlo, ¿no? Y yo he encantado de haber participado en su fichaje y que después haya dado tantas alegrías a los culés. ¿Cómo fue esa operación realmente? ¿Usted se acuerda? Porque ha pasado mucho tiempo, pero al final ha sido una operación histórica. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Me acuerdo porque, lógicamente, ha sido una operación para acordarse en el sentido de lo que ha pasado después, ¿no? Pero en aquel momento, la verdad es que yo no era consciente. Porque cuando yo di la autorización y le di órdenes a mi vicepresidente que firmase el contrato, no era consciente. Y si dices lo contrario, pues mentiría, ¿no? De que estábamos fichando a quien con el tiempo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y la historia, ¿no? Pero, bueno, pues sí, el típico jugador que nos viene de Argentina con su familia, un chico muy familiar, un padre sensacional que lo que quería es estar cerca de su hijo. Y Charly Rizac, que es el que este sí que entiende mucho más que yo de fútbol, pues lo ve jugar con equipos inferiores y se da cuenta que estamos ante un jugador que promete muchísimo, ¿no? No lo que ha sido, sino lo que aparentemente en aquellos momentos, pues podría ser un jugador de su edad, ¿no? Después, lógicamente, ha ido escalándose posiciones y hasta llegar al primer equipo. En este sentido, tengo que reconocer que si hubiera sido presidente unos años más tarde, ya con Messi dentro del Barça, todavía sería presidente. Claro. Porque desde que Messi ya jugaba en el primer equipo, conmigo no llegó a jugar nunca con el primer equipo, pero siendo presidente. Pero una vez ya empezó a jugar él, ya el Barça ha ido de éxito en éxito. O sea, que esa es la reflexión, de alguna manera. No se recuerda como algo muy especial la llegada de Messi al Barça, porque lógicamente era un niño, era un chavalín, pero al final es que cambió por completo la historia del Barcelona, que ya era un grande, pero que con Messi ahora es muchísimo más grande, ¿no? Bueno, el Barça tiene, en estos aspectos, muchas historias. Lo que pasa es que el mundo del fútbol va tan rápido. Claro. En la historia se acordará todo el mundo del fundador, se acordará de Kovala, se acordará de Johan Cruyff, y ahora nos recordemos todos los que pasen de Leo Messi, esto está clarísimo. Después ha habido muchísimos jugadores que han pasado en la historia del Barça, buenísimos, se nos han hecho ganar muchos títulos, pero quizá del nivel de Leo Messi, o de su día de Kovala, o de Johan Cruyff como entrenador, como estilo de juego, y Johan Gamper como fundador, pues son los que, si tuvieramos que hacer, no sé, fotos de los más importantes, pues estaría sin duda, Leo Messi. Sin duda. Porque en esos dos años, tres años en los que estuvo al frente de la diligencia del Barcelona, fichó dos jugadores jovencísimos, que en ese momento prometían mucho, ¿no? En Argentina, que uno fue Javier Saviola, y el otro fue, que creo que ya se había referido antes a una negociación complicada también con Boca, que me imagino que era, o podía intuir que era la de Juan Román Riquemey con Macri, ¿no? Que fue un poquito complicado también hacer que Boca se desprendiera. Bueno, sí y no. Y que, sí, sí, costó, costó la negociación de un personaje en frente, que se llama Mauricio Macri, ojo, es decir, que entonces no era presidente en la Argentina, pero sí ha llegado, es decir, que ya como presidente en Boca era duro, duro y tal. Riquelme, un gran jugador, un gran jugador, pero un gran jugador. Le faltó suerte. Sí. Y Saviola, pues en aquel momento, la prensa, tal, chaval sensacional, pero como persona, no un 10, un 20, su familia, su madre, sensacional. Pasa que, bueno, también es verdad que, a ver, Leo Messi es el mejor jugador del mundo, estoy de acuerdo, pero no juega solo, ¿eh? Está bien rodeado también. Juega de jugador sensacional. Después se va a la Argentina y, pues no tiene los éxitos que tiene con el Barça. Entonces, Saviola, pues seguramente en aquel momento no tenía el entorno y Riquelme, dos cuartos es lo mismo, ¿no? Seguramente Riquelme y Saviola incluso con jugadores en el entorno, no de lo que entonces empezaban a ser, porque entonces empezaba Iniesta, empezaba Xavi, empezaba Víctor Valdés, empezaba tal, empezaba Alcaraz Pujol, tal, sino ya después, ya, al cabo de dos años, ya más hechos, pues como jugadores, ahora, Riquelme lo traté menos, pero como presidente a quien traté muchísimo es a Saviola, mucho, mucho. Tengo un recuerdo de él. Riquelme puede ser que le haya enamorado en la final intercontinental contra Real Madrid, en el 2000, y esa en Argentina, y más que los que somos hinchas de boca, la tenemos aquí, fuera de lo que es el bipartidismo Madrid-Barça, los hinchas de boca, la tenemos grabada en la mente y en el corazón, es un partidazo. Y se hablaba mucho de que, en su momento, de que ese partido había enamorado al Barcelona, también por el Riva que era, ¿no? A ver, yo nunca me he escondido que quiero que Madrid pierda a la petanca, a Balonmano, a Hockley, a Baloncesto, no tiene equipo femenino, pero cuando lo tenga también que pierda. Pues bueno, y bueno, vamos a preguntar la posibilidad del juego femenino. ¿Por qué? Pues porque es mi gran rival, es que decir lo contrario, un poco vuelvo a lo del bar de los ultras, es decir, lo mismo que el madridista piensa de nosotros, que nos quiere ver en la miseria, ¿no?, y que tiró cohetes el día que Liverpool nos eliminó, pues nosotros tiramos cohetes cuando elimina el Ajax, y dices, esto no es normal, pues esta es la rivalidad que, por desgracia, o por suerte, pobre fútbol español, si un día esta rivalidad se perdiese, existe entre Madrid y el Barça, ¿no? O sea que en este caso, pero volviendo otra vez a Riquelme, la técnica, pues, bueno, espectacular. Y además el primer partido que juega en Liga, en Camp Nou, el gol que mete, tremendo también. Quizá le faltó ser demasiado modesto, y tímido, muy tímido. O sea, si hubiera sido un poco más sorprendido, y por la categoría que tenía deportivamente hablando, el mundo del fútbol también, el entorno, y por eso tiene un valor tremendo lo de Leo Messi, porque Leo Messi, que es sin duda el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, pues es un chaval de una modestia y de una naturalidad enorme, y además, pues, de familia, y eso, pues, es un caso excepcional, ¿no? Y después ahí está, en el lado de Riquelme, ya que hablamos de él, pues, que también es como Messi, un tío modesto, un tío sencillo, no hizo ruido nunca, siempre. Y no sé por qué, pues, estos jugadores así, que son tan buenos, pues, a lo mejor, la gente espera que también sean, no polémicos, pero, bueno, un poco, y no me refiero a cosas exageradas, ¿no?, como otros jugadores que lo son, y muy polémicos, o muy exagerados en cuanto a su forma de ser, ¿no? Pero, Riquelme, chaval, que tú querías hacerme una pregunta. No, 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 básicamente era eso. No, no, pero había alguna cosa. Has dicho, incluso lo has ensinado, y después yo no he ligado algo del Madrid, o algo de, cuando hablábamos de Riquelme, era eso del... Sí, por la intercontinental, ¿no? La intercontinental del 2000, que fue una... Realmente, él llega casi un año y medio después al Barça, pero... No recuerdo ahora que fuera la razón. Se ficha a Riquelme porque se tienen los informes por parte de los servicios técnicos muy, muy, muy buenos, y de hecho se confirma después, porque, ojo, que hizo una temporada con el Villarreal que no lo llevó arriba de todo por culpa de un penal. Sí, sí. Y el Villarreal no es que era nada de otro mundo, ¿no? Pero con Riquelme al lado, pues, llegó a poco lo que Madona fue con el Lampo. Pero que allí era el líder, y en el Barça no era el líder, entonces... Ya que estamos en anécdotas con Riquelme, vino a negociar el traspaso de Riquelme, Macri, personalmente. Mauricio Macri vino, entonces, pues, era presidente del Boca, ¿no? Y estuvimos comiendo juntos, Mauricio y yo, y hablando del fichaje y tratando de la operación. Y Mauricio Macri me dijo una cosa, cuando ya nos íbamos a despedir, y dice, oye, Juan, te debo una comida, porque yo le invité a comer y tal, y digo, me hemos encantado, yo no voy mucho a Argentina, pero si voy a Argentina, me dice, no, no, te invito a comer en la... en el palacio, ¿cómo se llama? ¿El palacio del presidente? La Casa Rosada. La Casa Rosada. Y yo, mi reacción fue, digo, serás pavero, porque, ya, estoy hablando en un momento que el señor Macri era presidente del Boca y punto. O sea, es pavero. Juan, cuando vengas a Argentina, no vengas enseguida, pero cuando vengas dentro de un tiempo, te vienes a la Casa Rosada, y yo te invito a comer. Y yo, bueno, bueno, y yo, siendo muy mal educado, porque no tenía tampoco, pues, un conocimiento profundo de las posibilidades de este señor, de Mauricio Macri, que, bueno, bueno, no te preocupes, que, bueno, vamos, total, pasa el de esto, Mauricio Macri llega a ser presidente de Argentina y le manda una carta. Digo, bueno, digo, Mauricio, soy Juan Gaspar, supongo que te acordás de mí y tengo previsto, no es la verdad, pero, bueno, tengo previsto ir a Argentina dentro de unos días y, bueno, pues dime a qué hora, pues, si puedo ir a comer a Casa Rosada, ya que me lo prometiste, y tal y cual. Y me contestó una secretaria y tal, y después hay algunas personas que lo han visto, él dice, sí, sí, es verdad, tiene razón, tiene razón, tiene razón, Juan Gaspar, tiene razón, que le debo una comida a Casa Rosada, pero la verdad es que no he ido todavía a Argentina desde entonces. Pero es curioso como un hombre del nivel de Mauricio Macri el presidente del Boca no es presidente de Argentina hasta el cabo de siete, ocho, diez años, porque fue primero alcalde, alcalde de Buenos Aires y después al presidente. O sea que, él me dijo que me invitaba a comer diez años antes de ser presidente de Argentina, por lo tanto, tenía muy claro dónde quería llegar y yo la verdad es que pequé de ingenuo de decir, ah, exagerado. pero yo tengo que reconocer que los que lo conocí porque negocié con él tal, tío que me cayó de fábula, tío simpaticísimo, tío, una categoría tremenda tal. Bueno, oye, los argentinos han escogido a un presidente en ese sentido que me debe una comida y ahora espero que continúe porque eso no. Pero que continúe, tiene que continuar porque si no continúe entonces no iré a la Casa Rosada y llegar a un restaurante. Entonces yo estoy esperando que las próximas elecciones pues ojalá ganen, no porque sea ni del partido ni tal, sino porque tengo que ir a comer a la Casa Rosada. de la Casa Rosada.